Con la luz de tu mirada Enentrando en mi alma Como un fuego sin color Fuego negro en mi sangre Con mi cuerpo recorría Me quemaba el pensamiento Me mordía el corazón Me mordía el corazón Fuego negro que a un recorre Con su erupo por mi sangre Cada día, cada hora Tu recuerdo vive en mí Me encadena en pensamiento El recuerdo de tu amor El encinto de tus besos Hoy me habla de tu amor Me conforta, recordarte Otro risa cristalina Enentrando en mi alma Como filo de puñal Y a mi sangre Un fuego negro Con su embrujo Me inyectaba Que encendía mi alma Como allí está el pedernal Como allí está el pedernal Fuego negro Fuego negro que a un recorre Con su erupo Por mi sangre Cada día, cada día Cada día, cada hora Tu recuerdo vive en mí Me encadena en pensamiento El recuerdo de tu amor El recuerdo de tu amor El recuerdo de tus besos Hoy me hablan de tu amor El recuerdo de tus besos Hoy me hablan de tu amor Hoy me hablan de tu amor Hoy me hablan de tu amor Gracias por ver el video.